Ya viene dentro de nada el Festival de Literatura Infantil y Juvenil y vamos a tener muchas sorpresas, ya saben que las colecciones del Fondo en Infantil y Juvenil pues son unas de las más ricas y de las que más niños han formado y jóvenes y es el caso de la novela nueva de Agustín Cadena, es Los Carcomidos pertenece a la colección A Través del Espejo, que es más para adolescentes y es una historia de zombies, pero no los zombies como los conocemos normalmente como salen en las películas, sino son seres que tienen una enfermedad es una enfermedad donde les sale brea por las heridas son personas que no están vivas, que no están muertas y es una epidemia imagínense en este contexto, entonces los protagonistas, Cristina, Esteban y Arturo que son adolescentes, sobrevivieron a esta enfermedad porque casualmente afecta más a los adultos, sus padres murieron, que a los chicos entonces ellos se ven en un mundo donde hay escasez, donde está todo revuelto y caótico y para colmo la hermana de Cristina, Natalia, pues se pierde sin dejar rastro entonces ellos se debaten entre seguir luchando por sobrevivir o irse a un lugar que se llama La Isla y que hay rumores de que ahí van todos los sobrevivientes de esta pandemia Agustín Cadena es novelista, es ensayista, es poeta tiene una obra vastísima, con nosotros tiene otros libros como La Sede de la Mariposa que a mí me gusta mucho y me da mucho gusto que se haya conectado porque ahora radica en Hungría, ahí da clases y se conectó con nosotros para conversar con las lectoras y lectores desde el fondo ¿Cómo estás Agustín? Cuéntanos, cuando escribiste este libro ¿tenías idea de que iba a estar publicado cuando tuviéramos realmente una pandemia? No, no tenía ninguna idea Pues yo entregué la versión final a finales del año pasado Entonces no, no había ningún presentimiento por parte de nadie ninguna señal, nada de lo que nos estaba esperando Este mundo es un mundo de zombies pero como yo decía, no me parecen los zombies típicos ¿Cómo fue para ti o cómo se te ocurrió cambiar un mundo que ha sido tan dibujado como el de los zombies y transformarlo en algo distinto? Sí, bueno, en la novela no aparece la palabra zombies ni una vez pero claro que a lo que más se parecen a estos personajes es a los zombies Ahora que tampoco es una idea muy original o sea, yo no quería yo tampoco ser muy original quería estar dentro de la tradición de la literatura de zombies Lo que quiero decir es que el ser zombie siempre es una enfermedad en todas las historias de zombies y es contagiosa Es decir, los zombies en las películas, en las series pues uno llega, muerde al otro y ya lo contagió entonces siempre es una enfermedad, siempre es una pandemia entonces sí, esa parte pues no es original pero sí creo que mis zombies son un poco diferentes de los otros en el sentido de que yo no quería que dieran miedo creo que dan más lástima que miedo Bueno, también han de dar miedo, no sé no sé cómo los ve el Héctor supongo que un poco de las dos cosas pero sí quería humanizarlos un poco Sí, sí tienen cosas para mí humanizadas esta brea como en las heridas es como, cuéntanos un poco de los personajes que son niños, adolescentes sobreviviendo en un mundo caótico cuéntanos un poco cómo construiste estos personajes Los personajes nacen de mi bueno, yo trabajo con jóvenes porque doy clases en una universidad entonces bueno, son un poco mayores que adolescentes pero también en los veranos doy talleres para adolescentes entonces sí, creo que conozco bastante bien a esta generación de chicos y lo que tengo es un enorme optimismo porque los veo como una generación muy fuerte entonces la novela es muy optimista es una visión optimista de la juventud en la que la juventud es la esperanza y son los que están salvando al mundo y van a salvar lo que queda del mundo Exactamente, ahí están pero también está como una lección de lidiar con las pérdidas que a ellos les sucede mucho cuéntanos un poco de esta idea Sí, es que se tocan algunos temas que son muy de actualidad por ejemplo, pues las desapariciones de personas especialmente de mujeres entonces no quiero entrar en detalles sobre el argumento pero sí, creo que los jóvenes de ahora están viviendo cosas que en mi generación no vivimos entonces sí, sí tienen una visión de la pérdida muchos, afortunadamente no todos pero sí, muchos tienen una visión de la pérdida que nosotros teníamos menos Y justo en este contexto de pandemia creo que ahora todos nos estamos enfrentando a un cambio de universo Sí, ahora es más difícil y qué bueno que sean los jóvenes los que están viviendo este cambio de una manera más activa porque son los que tienen más capacidad de adaptación yo mismo cuando era joven era mucho más capaz de adaptarme a las situaciones nuevas que ahora Seguramente ahora que los lectores y lectoras lean este libro bajo el foco de la pandemia creo que va a ser una lectura que refleje muchas cosas creo que eso es importante para los jóvenes que se vean reflejados en las historias A mí me gustaría mucho que cuando la lean vean reflejada su propia fuerza interior sobre todo pues las chicas porque en mi novela son los personajes más fuertes y es un momento histórico en el que necesitamos que la energía femenina reconozca su fuerza Sí, a mí Cristina me parece un personaje muy fuerte Cuéntanos qué estás escribiendo ahora Pues estoy tomando notas siempre estoy escribiendo cosas que tienen que ver con rescatar esos personajes nocturnos como mencionaba la serie La Mariposa pues ahí es una novela bastante nocturna sobre los marginados urbanos después publiqué también con el fondo La Casa de los Tres Perros que es de fantasmas la que es de zombies entonces pues más o menos en esa dirección me muevo siempre Ay, pues ya tenemos ganas de esperar tu libro y pues invitar a las lectoras y lectores a tu libro Los Carcomidos se presenta el sábado 14 a la una de la tarde te vas a conectar desde Hungría con todos nuestros lectores y pues nos va a dar mucho gusto tenerte ahí si quieres mandarles un mensaje Bueno, que a mí me da mucha emoción siempre estar en contacto con mis lectores las puertas están abiertas estoy en varias redes sociales así que si leen mi libro si les gusta si tienen alguna pregunta pues siempre habrá alguna manera de contactarme Pues muchísimas gracias Agustín seguiremos tu presentación el sábado 14 y pues todo lo que escribas muchas gracias por conectarte y dedicarnos este tiempo Muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes